Hoy es el día de la artesana y el artesano. Queremos saludar cariñosamente a las vecinas que con sus manos han generado emprendimientos, generan belleza, arte y lo ofrecen como forma de vida. Han sido muy difíciles momentos en esta pandemia para las artesanas y artesanos de San Bernardo. Les queremos dar un saludo, les queremos dar esperanza, decirles que seguimos trabajando desde Cultura para generar pasos para ellos y abrir nuevas esperanzas. Ya me han dado un tiempo mejor donde reabramos los talleres, trabajemos juntos, hagamos ferias. Les mandamos un cariñoso saludo, darle fuerza, ánimo a seguir trabajando con las manos, con el arte y con el mayor cariño por nuestra comuna. Que tengan un gran día. ¡Gracias!